Moviendo la cintura Vamos todos a bailar Que viva la alegría junto a magia tropical La fiesta comenzamos, chocho en Malmán salto en paz Con este ritmo alegre bailaremos sin parar Nos y yo buscamos un amor Nos y yo y un vuelo de pasión Moviendo la cintura Vamos todos a bailar Que viva la alegría junto a magia tropical La fiesta comenzamos, chocho en Malmán salto en paz Con este ritmo alegre bailaremos sin parar Vos y yo buscamos un amor Vos y yo y un vuelo de pasión Vos y yo y un vuelo de pasión Y un vuelo de pasión Y un vuelo de pasión